En Salamanca se retrasaron cinco meses los informes sobre los avances del plan Salamanca, plan que se instrumentó para tratar de inhibir ya los índices tan altos que vive esta ciudad de Guanajuato, índices de contaminación sobre todo del aire, hubo protestas incluso. Edith Domínguez nos acompaña en la vía telefónica para informarnos qué fue lo que ocurrió ayer, qué fueron los datos más sobresalientes que pudieron entregar los funcionarios federales, estatales y municipales que se dieron cita. Edith Domínguez, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Platícanos, ¿qué fue lo que informaron ayer? Estuvimos platicando un poco de este informe que se tardó muchísimo en llegar. Sí, de hecho ustedes recordarán que en diciembre del 2015 comenzaron a salir o a relucir la contaminación grave en la que estaba el municipio de Salamanca, que comenzaron en unas escuelas con vómitos, náuseas y después hicieron otra serie de contaminación, la caída del polvo blanco, el hollín, la propia refinería, la quema que se dio y después de este clamor tanto del municipio como de la administración estatal, pues se hace el plan Salamanca, se supone que con los tres niveles de gobierno, el Estado, Federación y municipios, sin embargo pues ya tenían más de seis meses en que el secretario ha dicho que ya casi viene, que ya casi llega el secretario de las Amasmas para dar los avances de este plan Salamanca, donde cada una de las dependencias dice cuál es la materia en la que han trabajado, cuáles son las sanciones y demás. El día de ayer, por fin nos convocan a una rueda de prensa para esto, pero afuera de un hotel ahí, en la avenida Faja de Oro, donde en las afueras del salón del hotel llegan alrededor de unas 10, 12 habitantes de la colonia La Cruz, donde pues dicen que ellos exigen que ya no haya más contaminación, porque pues los afectados siguen siendo los ciudadanos, que realmente la autoridad de ellos creen que no ha hecho nada ahorita, y después de que les cierran la puerta mientras daban los informes, al final los atiende Javier Aguirre Vizcueta, el delegado de gobernación, donde les quedan de acuerdo en que van a tener una segunda reunión, autoridades federales estarían acudiendo a la colonia para darles los avances, cuál es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer, como lo que anunciaron el día de ayer la subsecretaria, déjame te digo, la subsecretaria comentó el día de ayer Marta García Rivas, de la gestión para la protección ambiental, ella informó que van a empezar una serie de medidas con el asunto de técnicos, recordarán que ya hubo una primera remediación donde se llevan más de 1.500 tambos, ahora en esta segunda etapa van a hacer primero una barda perimental que va a estar a cargo del ejército, donde con esto buscan o pretenden que ya la gente, la misma ciudadanía ya no ingrese al lugar porque en muchos años se estuvo ingresando al lugar a robarse los cierros, lo que encontraron por ahí, sin embargo, pues la contaminación que existe o existía por parte de PECA, pues es grave incluso, y además de, son seis medidas las que ellos, la que ellos nos comentaron el día de ayer que se van a llevar a cabo, entre ellas, pues, está esta barda perimetral, van a enterrar algunos desechos, van a llevarse también, este, ¿cómo se llama?, algunas sustancias, las van a trasladar, que son 14.000 toneladas de azufre, las estarán trasladando para su confinamiento final, y evitar, pues, que se siga la contaminación, algunos contaminantes o residuos de plaguicida, los estarán enterrando en el mismo lugar, y van a cerrar también la planta azufa cloro, que es del mismo Tekken, la empresa de Tekken, y pues después estarían haciendo la remediación del suelo y la concentración mediana de contaminantes. Correcto. Este, digo, hay una parte importante, digo, se estaba entregando resultados y, este, no hay un dato tan certero como que son las afectaciones a la salud, es decir, quedó muy disperso, muy... Sí. Muy abierto el dato, ¿no? Sí, porque cada dependencia, hablamos de la COFEPRIS, hablamos de la CONAGUA, la SEMARNAT, la CPE, PEMED, cada quien da sus cifras alegres y va a sus acciones, sus miles de millones de pesos, de más de 39 millones de pesos, las sanciones, sin embargo, pues, la mayoría del 50% está en amparo, no ha habido nada, sin embargo, hay un dato relevante que da la COFEPRIS en este avance del Plan Salamanca donde revelan que habría un repunte de enfermedades respiratorias, estos estarían atribuidos al bióxido de carbón, inclusive, señalan que estuvieron un poco arriba de la media nacional, sin embargo, todavía faltan estudios que tengan a realizar para determinar si hay afectaciones o hubo afectaciones o no hubo afectaciones en la salud de los salmantinos, Javier. Correcto. Y, por fin, ¿pudimos saber a qué se debía la presencia de Bárbara Botello en la rueda de prensa? Pues, todavía seguimos preguntándonos si a la disminuida Bárbara Botello en el municipio de Salamanca, digo, nunca, que yo recuerdo que alguien nos podrá corregir, no, que yo recuerdo dentro de su sesión o cuando fue alcaldesa nunca visité el municipio de Salamanca, ¿para qué visitaría el municipio de Salamanca? Fue un dato, pues, ¿cómo te diré? Que llamó la atención porque se supone que estarían puros funcionarios federales, federales y del municipio para dar los informes del plan Salamanca, de las acciones que cada quien o que cada uno ha llevado, sin embargo, el nombre de, no el nombre, pero sí estaba como invitada especial, Bárbara Botello, y tendría que ir en la parte de abajo donde estaban los demás de 16 delegados y los invitados, miembros del ayuntamiento y toda la caballería, tanto del Estado, de la Federación y los municipios, sin embargo, en el último momento, antes de que inicie la rueda, la supuesta rueda de prensa, porque ni siquiera había alguna serie destinada para prensa, le invitan a pasar a Bárbara Botello, la sientan entre el alcalde Antonio Arredondo Muñoz y el director ¿tenemos una foto por ahí del presidio? Estatal de Ecología, la sientan en el medio, como pareciera como que la Federación estaba muy al pendiente de quitar al municipio y el Estado que no estuvieran cerca y eso fue porque hablaron todos los que estaban arriba de la mesa menos Bárbara Botello y nunca nos entendimos como para qué, digo, después nos comentaron que pues era amiga de García de aquí arriba y que pues ella la había invitado solamente como una invitada especial más, pero nunca vimos como para qué o cuál fue el sentido de subirla a la mesa. Digo, no porque no puede hacerlo, digo, creo que finalmente es diputada federal plurinominal, puede hacer presencia, pero llama la atención pues un tema realmente muy especializado, evidentemente ella como diputada en este momento, en este momento para fines prácticos pues no podría intervenir mucho, no podría hacer mucho, ojalá que esta visita pues haya servido para que ella se lleve insumos para legislar ya en el próximo periodo de sesiones. Y se meta el tema de contaminación de Salamanca porque no nada más el asunto de contaminación está en el municipio de Salamanca, ya prácticamente está en el corredor industrial y por lo menos en lo que es en el corredor industrial que también pertenece al municipio de León donde ella e hijo de originario pues nos ha visto gran trabajo en materia de ambiental. Así es. Bueno Edith, pues con eso nos vamos, con esa duda. A ver, ¿qué hacía Bárbara Botella en el evento? Ok, ojalá, ojalá después nos hagan con una grata sorpresa como funcionaria pública. Gracias Edith. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, ahí está Edith Domínguez y ya está Edith Domínguez